Vale, y ahora con los 2.000 estos que tengo Deberirá de la araña 250 Comprar de una Y me quedan 1.786 Bajar rápidamente por el muro Esto te permite lanzar un cohete teledirigido Hostias Entra la capacidad de la aspiradora Eso no me importa Al entrar en una mina nueva la araña Perforará automáticamente 3 bloques Me trae al pyro Aumenta la velocidad de la araña un 40% 1.750 Permite a la araña subir rápidamente por la muralla 1.200 Vamos a jugar así Vale Vamos a ver esto Joder, pero mazo de vida Tú me has dado la Mira toda la barra Tú que me has dado Con esto Ay, la hostia Claro, y ahora Esto está a cero Vale Bueno Cosas del directo Ahora tenemos también más vida Tenemos el cohete Tenemos muchas cosas O sea, vamos Vamos bien Vamos a ver 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 No sé cómo se marca Con el cohete La verdad es que ha sido bastante lamentable Ahora estoy pensando y digo Joder, he tenido demasiada suerte En la primera raid No sé si lo habrán Hecho así a posta o O qué, pero vamos En la primera raid que he hecho He encontrado ya dos Dos tíos de estos Que estaban ahí perdidos O sea, perdidos Muertos Vamos aquí tampoco a hacer eufemismos Mira Aquí mira Aumenta la ganancia de fuego 15% Perfecto A ver si me gusta Potencia Unlimited power Aumenta la ganancia de fuego Te dedo No 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 Gracias El dos horas aquí para aplicar esto me cago en todo a ver lo primero velocidad lo segundo velocidad de minado tercero velocidad de moverse y ya está luego vendría bien lo del daño pero bueno a la siguiente en sí la historia es intentar llegar lo más lejos para descubrir por qué están los bichos y por qué vale si es el movimiento del juego me está rayando digo hay un punto muerto en el ratón que flipas pero el del propio el del propio form es no nada vamos de puta madre Pensaba que abriría Como hay aquí un árbol Aquí se ha abierto A lo mejor Cuando hay ramas de esas Se abre bastante Pero según le sale de los huevos A ver Aquí debería haber 4 5, 6 7, 8 A ver Reparar No 8 Este Oh mama Y ¿Dónde vas? ¿Cómo? Qué clipo Ya se tenía que haber mirado antes La barra Antes de moverme Cuenta madre de dios Los que vienen Corre Corre Rápido Vamos Sube Vale Ahí yo no hay nada Vale Vale No creo que por aquí haya mucho más Voy a minar por aquí A ver Pero me da que por aquí Ya cierra Justo Por aquí también Mil Corre 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 Nah, estas son facilitas ¿Esto qué será? ¿37 o 31? No lo había visto A ver el mago si pega al lagazo Bajón de FPS No parece Los leviatanes, por supuesto Son un minuto Una sarta de tonterías que cuentan los mineros Cómo van a existir unas criaturas de tal tamaño Que no caen Y no caerse de la muralla Los leviatanes, ¿qué será? ¿El bicho que me va a salir dentro de 10 minutos? A ver Ahora sí Vale, vamos a pillar daño Vamos a pillar más velocidad ¿Y esto? Joder Rápido se ha gastado, coño Vamos a picar por aquí así Vale Vale Nada, ¿no? Pues vale Vamos a prepararnos que ya vienen Ya están aquí Qué bien Va a venir solo este Una polla como una olla Pues ya estaría Madre, tú como mina ahora de rápido, ¿no? Minaba antes así de rápido Ah, no, claro Es que antes era Las paredes con los yerbajos Y miraba súper despacio Vale, nos da tiempo Vale Acepto Hola A ver, mejora La efectividad de la perforadora Uf Dios Cómo voy a taladrar culos Cómo voy a taladrar culos Santa madre Cómo taladro culos ¿Esto qué es? A ver, es que ya taladro muy rápido Entonces es mejor Cadencia, yo creo, ¿no? A la propagación de las balas Pero vamos Hostia, hasta la polla De que se vayan las balas a Mordor No, hombre, pero a ese no Vale Vale Bien, bien Hemos salvado Hemos salvado Cuánto llevo sin Llevo mazo Sin encontrarme Ninguna cueva, ¿no? No, hombre, pero cada vez No hay No hay Nada Solo No hay Que se debe Bendísimo Que se debe Que se debe Que se debe En el Que se debe Ah, dale. Vale Sube Pero ¿y esta ronda? ¿Y esta puta ronda del averno? Ahí la virgen ¿Ya no? Vale, si Perfecto, a tope Ni se nota ¿Qué se ve por ahí? Son estructuras, ¿no? Si es como ladrillos Vamos a entrar aquí A ver que hay Cuatro minutitos Para el boss No sé yo si Contra el boss podré A lo mejor si Y sí que me da Bueno Eh ¿Joder? Madre Madre Bien, 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 bien Tuvimos suerte Tuvimos suerte, todo bien Vale Por aquí entiendo que nada Pero... Vale, cojonudo Tengo aquí para curarme Siete veces Para curarme siete veces, Julio Y ya te sé Cuidado Cuidado Y ya te sé Cuidado Cuidado Veinticinco Hay dos cristales negros que no he visto en mi vida Te parezco un poco a Jesucristo aquí Puede valer así A ver Mejoro esto O la cadencia Vale Esto tampoco es mala, eh Cojonudo tú Eh Que me da, que me da, que me da Mejora Has encontrado una cripto llave Se activa de forma automática Cuando te acercas a un dispositivo correspondiente Vale, vamos a volver La cripto llave de Willyrex, eh Buah Que me da Each Una help ev eso que es que ha soltado 500 balas o que? que coño es eso? va a salir un logro 500 no se que parecía que ha soltado 500 balas el boss mierda le he liado pero baja porque no ha bajado hay la hostia que es que tengo un bicho enano ahí no tengo ya para mejor nada hay ¡Ah!